Solteritas, solteritas, solteritas Las solteras agarran con quien quiera, señor Y como dicen los casados Los casados, ¿sabes qué dicen mujeres, casadas? Lo hacen postulado ¡Callada! Lo hacen los mojitos, suaves, suaves ¡Sí! ¡Volveordo! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Killirri! ¡iczirri! ¡Para mi gente! ¡Ja! Eso se ha marchito ¿Para qué buscarla? No se Studentzano Dice por enfidia ¡O yo soy solterito! ¡Sí! ¡Eso es solito! Triste volverá, triste llorará, su desengaño Yo no soy pasado, soy soledito, sin compromiso Yo no soy solito, sin compromiso Saltando, 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 saltando He dicho solamente a las solteras, así como a las chinas de ojo Vírgenes Y ahora hay tres Aunque no vengan a hacer No soy casado Dicen a malas lenguas Por envidia Para que ahora las chicas son Arriba Arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Las solteras, arriba Si se ha marchado Para que buscarla No soy casado Que se por envidia Soy soledito Si lo aviso Estoy solito Si lo aviso No sé Triste volverá, triste llorará, su desengaño Yo no soy casado Soy soledito Sin compromiso Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Sin compromiso Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el sabor Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Y como lo haces Suavecito Despacito Suavecito Ella sí sabe lo que hace Y cómo lo hace Hacia el piso 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 Ya no ¡Ah! 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 Lo que quiere es choclo Lo que quiere es peorador ¿Cómo que quiere romper el hueso? ¡Pero presta, señor! Y ahora es de tremendo exitazo para ustedes Para ti, público maravilloso FNC Sorpresas tiene la vida La vida tiene sorpresas ¡Ahora es de tremendo exitazo para ustedes ¿Y tú? ¿Y esa uncienda? ¡Pero presta, señor! ¡Pero presta, señor! ¿Qué te imagina? La vida tiene sorpresas La vida no es sorpresa ¡Me cuesta, señor! ¡Pero presta, señor! ¡Pero presta, señor! ¡Pero presta, señor! ¡Pero presta, señor! Y ahora te vas con otro Y ahora eres de otro ¿Dónde estabas sorpresita? Ayer era mía Ayer jugaba entre mis brazos Y ahora Ahora duerme en otros brazos Me suena hacer pichirri Ella como si mal me hace pasada Pues chupa los ángeles, vamos a chupar ¡Pero presta, chupetín! ¡Ale! Lo metes, lo sacas, lo vuelve a meter ¡Y los besos! ¡Arriba! ¡Y los besos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a comer! ¡Y los besos! ¡Ilos besos! ¡Ay los besos! cada paso que brindo se va a mi corazón. Si no me sufrí de borracho, me despertí de ver, cada paso que brindo, mi vida se acaba. ¡Ahora! ¡Uy! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Nueve si algo! ¡Nueve si algo! ¡Nueve si algo! ¡Chiquita! ¡Pacá, baila! ¡Pacá, baila! ¡Pacá, baila! ¡Pacá, baila! ¡Pacá, baila! ¡Aquí ahora vas a tomar precauciones! ¡Toma, toma! ¡Toma tu chelita! ¡Toma! ¡Toma de la casaca! ¡Hace calor el barco! ¡Ya viene el mayordomo que quiere bailar contigo! ¡Bien! ¡Ya viene el utumaino! ¡Por tu payo! ¡Uy! ¡Fiel de un papadito! ¡Ey! ¡Man,findenos! ¡Una brotecita! ¡Ya viene el utumaino! ¡Hey! ¡Ra mat über!" ¡ bible! La mujer, la mujer, la mujer, la mujer Sabe lo que tiene, parece volentera Mírala, mírala, eso no es Soski Sabe lo que tiene, mueve, mueve, mueve Múbalo, mueve Qué bonito mueve la cintura, qué bonito mueve la gana Según la noche que te han dicho, esta noche vamos de barranda Múbalo, mueve la cintura, qué bonito Tengo una bella que te han dicho, esta noche vamos de barranda Múbalo, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Así, así me gusta a mí Múbalo, mueve la cintura, mueve la cintura Múbalo, mueve la cintura, mueve la cintura Múbalo, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Múbalo, mueve la cintura, 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 mueve la cintura Sabe lo que vale, sabe lo que tiene, sabe lo que vale Laquita poderosa Nada por delante, nada por atrás Nada por delante, nada por atrás Nada por delante, nada por atrás Nada, ahora bien, ahora bien Como que se habla de albañil ¿Por qué? Hola, bien, salud Hoy se permite estar viendo en el tronante En el colegio en los que hicimos Dice el éxito del recuerdo De gran Tomás Pacheco ¡Sacudes! ¿A qué hora vas a trabajar directo, Tomás? Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Llegó la poderosa Llegó la poderosa Mírala, una oreja ¡Sabe lo que tiene! ¡Ahí! ¡Ahí, ac losses! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Viva señora Los hijos ríos!